Se resplandecen las tinieblas y las tinieblas no prevalecerán contra ellas. Hay vida en Jesús, hay libertad en Jesús. Señor, nos revestimos con la armadura que proviene del Espíritu. Nos revestimos con aquella sangre poderosa de Jesucristo. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Manos levantaré. Sanando venidas, levantando al mando. Hola, mi Deus. Muy bien. Este frío es un puro conmigo. Aquí estamos hasta aquí. 와서 dejuicios conmigo. Coronavirus de Tierra. Vamos a freak de Goal. Rebelo de Tierra. this 사랑 Porque estemos sorprendidos Perdónanos Les esperamos que toda amargura se va de esta verdad, Señor Esa era tuve la herida Ay, mira en Jesús Ay, barbar en Jesús Todo frujerica Todo frujo Todo bajo Ahora en el nombre de Jesús Se detiene Un placer de Cristo Aunque no escuches Dicen a Jesús Tú tienes el poder para destruir Padre, todo hasta aquí Esos leyes, Dios mío, confina con ti, Señor Esos leyes, Señor, que de hoy en adelante, Señor Van a abrir camino para tu pueblo Amén 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 Amén, Señor Declaramos que toda amargura Venimos de la gloria por la unidad, Señor Esos amados En las familias Padrecernos Venimos, Señor Esos amados Pidiéndote, Señor Ven, iglesia, Señor Tome el cuidado Para las viudas Sobre para los niños, Padre Y hoy nos cubrimos Con tu sangre preciosa Señor, cubre la mente De cada joven La mente de cada niño, Señor Una protección divina La sangre del cordero Tiene poder, Señor Se le pasa fortaleza Se le pasa fortaleza Ahora, mi nombre de Jesús Esperamos tu muro de protección Alrededor de las escuelas Alrededor de nuestros hijos Tiene cuidado de cada vida, Señor Hemos presentado cada petición, Señor Ahora, Señor Hemos presentado cada día Declaramos que tenemos una libertad A 우리 y a todos Vinen iglesia, despierta ha ¡Jesús! 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 ¡Jesús!